La ponencia que os voy a presentar quiere hablar un poco, muy poco, del pasado de las iniciativas que lleva la Generalitat en temas de transformación digital, hablar mucho del presente, pero sobre todo hacer hincapié de forma importante en el futuro. Lo que quiero es contaros un poco cuáles van a ser las iniciativas en los próximos cinco o seis años, una pincelada porque son muchas, pero ver un poco el impacto que tienen los fondos de recuperación europeos y un poco las líneas de actuación que va a hacer este gobierno en los próximos años.